Guayaquileña, bonita, palomita, bonita Bragancia de los cruzales, radito de azucar Salmecita, neganera, la flor del rojo al reír Pelo de noche en mi luna, mirando oscura a ti No me tires, estoy loco, porque te volví a morir La lluvia va improvisando, cortinas de agua sin piel Y las calles rodadas, viste en un oscuro gris Los brillos quieren cantar, a Luis Mañez, a Pati Y en la cerquina los bajos, plantea su pelín Esta se bajó el invierno, todo el sol me daña a ti Gracias por ver el video